Bueno, esto fue una historia, cuando mi papá se murió, yo me quedé medio, no sé, no acaba de asimilar la situación, y un día yo sentí la presencia de mi papá que me instaba a que escribiera, y automáticamente, después de esa experiencia que fue maravillosa, ir fuera de este mundo, porque era casi real dentro de su realidad, me vino completa la sinopsis del libro, completica, 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 a pesar que me demoré 19 años en escribirlo. Cuéntanos, ¿por qué debemos leer tu libro? Bueno, ese libro insta a las personas a que no se autocastre con estigmas que les opone la sociedad, porque supuestamente sean gente que no tienen diferencia, que la diferencia los minimiza, como por ejemplo, el color de la piel, el trato social, el género, la preferencia sexual, la afiliación religiosa, una serie de cosas que no tienen por qué, porque cada quien es individual y divino, y debe ser exactamente su esencia, debe tener su esencia, y luchar por ser el ser, solamente ser, sencillamente ser. No, no, yo en ningún momento, muy veladamente se habla de la discriminación, pero en ningún momento se habla del racismo hacia los negros, porque precisamente el racismo, como te expliqué anteriormente, el racismo a todo lo que se considera minoría, a lo que se considera menos, diferente, pero con una diferencia por defecto, no por exceso, sino poco, ¿me explico? Claro. Y entonces, esa diferencia que te dije, es lo mismo lo tienen, que sea por la raza, por la preferencia sexual, por una serie de cosas, que es un estrato, lo ponen en un estrato muy pequeño de la sociedad, lo margina.